Estamos muy contentos hoy en el Teatro Martinelli recibir a una gran artista, San Fernandina, como es María Felia Medam, y que también es un ciclo de reconocimientos. En San Fernando decimos que los reconocimientos los queremos hacer en vida, así que es muy lindo escucharlos a los artistas que están felices de poder disponer en el municipio un espacio para mostrar su arte. Sabemos que es muy costoso quizás alquilar una sala para poder exponer sus cuadros, sus pinturas, y que el municipio tenga lugares como la Quinta Lombú, como el Museo y acá el Teatro Martinelli, para que se los ofrecemos, para que puedan mostrar a todos los vecinos y familiares y amigos su arte, realmente nos enorgullece. Estoy contentísima porque soy de San Fernando, toda mi familia es de San Fernando, he hecho mi vida acá, y el hecho que el municipio me dé esta oportunidad, del reencuentro con vecinos, con amigos, con mi profesora, con compañeras de taller, amigas hasta de la infancia. He estudiado siempre en San Fernando, me he recibido acá, feliz de la vida de que otros también detrás de mí puedan acompañar esto y tener estos espacios. Es un lujo la Quinta Lombú, el museo, se lucen. Es un homenaje hermoso que le hacen a María Ofelia, muy merecido, pienso que tanto como ella como otros que están por venir, merecen ser reconocidos en San Fernando, por su trayectoria, por su dedicación y por su vecindad. Es una cosa de locos porque es creadora, no es copiadora de dibujos, sino crea y realmente es algo de maravilla, se ve a la vista que son obras de arte. Invitamos a todos los vecinos a que se acerquen, en las distintas disciplinas, en muchísimas actividades que hay, y también los invitamos a que nos sigan por la página, por el Facebook, que constantemente estamos publicando la cartelera, las distintas actividades, para que todos los vecinos puedan disfrutar del Teatro Martinelli.